¡Hola in the Boxers! Bienvenidos a un nuevo video en Toys in the Box. Tal y como lo habíamos mencionado desde hace dos semanas, Mattel está preparando algunos sets llenos de nostalgia para celebrar los 30 años de Jurassic Park. Y tal y como lo habíamos mencionado en nuestro video de noticias Legacy T-Rex and the Asmosaurus, esos paquetes serán protagonizados por versiones más modernas de los juguetes icónicos de Kenner lanzados en 1993. Pero antes de continuar con el video de noticias, recuerden que estaremos cubriendo todas las revelaciones del 30 aniversario de Jurassic Park, así que los invitamos a suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video nuevo que estaremos subiendo en los próximos días. Ahora sí, sin más que decir, ¡empecemos! Conozcamos primero al nuevo vehículo que estará llegando para hacer frente hasta las escritoras prehistóricas más imponentes de Isla Noblar. Este increíble set llevará por nombre Track and Explore Vehicle Set, y como lo pueden ver a simple vista, está inspirado en el Ford Explorer Serie 2 de Kenner. Tal y como lo recordamos, el patrón de pintura de este nuevo vehículo intercalará un tono morado en la parte superior del toldo acompañado con franjas en color negro. Para contrastar el resto del chasis, tendrá un color amarillo y las icónicas letras de Jurassic Park en el costado. Para capturar a los dinosaurios, este vehículo estará equipado con una torreta que disparará un proyectil desde una posición elevada directo a su objetivo. También se incluirá un arnés con el que movilizaremos a nuestras presas y controlaremos a los dinosaurios que han escapado de sus recintos. Para mayor protección, el parabrisas del vehículo estará reforzado con un par de rejas metálicas para garantizar la integridad del conductor. Al ser un vehículo táctico, también incluirá un parachoques en color negro, tal y como lo hemos visto en otros vehículos del primer parque de 1993. Y para probar todos estos increíbles accesorios, el set incluirá un Scutosaurus, que mantiene el molde lanzado por Mattel en su línea Savage Strike. La única diferencia es que este nuevo ejemplar portará unos colores naranjas más llamativos para combinar con el estilo noventero de estos nuevos juguetes. Y si al igual que nosotros, ustedes aún guardan un niño noventero en su interior, Mattel estará lanzando al mercado estos nuevos sets con un empaque que hace alusión a las cajas en las que venían las figuras lanzadas por Kenner. Alcanzamos a distinguir un fondo de atardecer rojizo con las sombras de las puertas icónicas del parque y algunas palmeras que nos regresan a esta isla paradisiaca. Para distinguir a esta nueva línea de figuras, Mattel estará utilizando el logo de Jurassic Park y el número 93 para señalar que se tratan de piezas que celebran tres décadas de esta increíble franquicia jurásica. Por supuesto que esta no ha sido la única revelación del día, y como lo habíamos prometido, también tendremos un set llamado Dr. Ian Malcolm Glider Escape Pack. Este paquete retro vendrá en una muy bonita caja que también hace alusión a las figuras clásicas de Kenner, e incluirá una figura del Dr. Ian Malcolm con un planeador táctico diseñado por Ingen que alcanza los 22 centímetros de envergadura, así como una poderosa arma hipnótica para hacerle frente a las distintas especies que vagan libremente por la isla. Para mantener la tradición noventera, este set incluirá un dinosaurio recién nacido, que como distinguimos se trata de un pequeño Triceratops de color azul, y un Dilophosaurus totalmente nuevo con un patrón de colores verdes. Esta coloración hace referencia al Dilophosaurus lanzado por Kenner para el estreno de la película original. Ambos dinosaurios tendrán equipos de contención que nos permitirán asegurarlos. Por parte del Dilophosaurus tendremos un arnés que sujeta las cuatro extremidades, así como un bozal que recubre las peligrosas mandíbulas venenosas del dinosaurio. Del lado de la pequeña cría de Triceratops tendremos una mochila inmovilizadora con la que podremos transportar a esta pequeña cría de manera segura. Si estos accesorios les parecen algo extravagantes, tenemos que recordar que los primeros sets lanzados por Kenner fueron famosos por contener este tipo de accesorios. No cabe duda que estos dos primeros paquetes jurásicos lucen verdaderamente extraordinarios y llenos de nostalgia. Para continuar, tenemos de regreso al Dr. Alan Grant en el set Tactical Club Pack. Al igual que lo vimos con el Dr. Ian Malcolm, el empaque que acompañará estas figuras mantiene el toque retro y el distintivo logo de Jurassic Park. Como ya lo habíamos anunciado, este paquete incluirá una figura del Dr. Alan Grant con una armadura protectora y un par de arpones tácticos que utilizará para capturar dinosaurios. Estas dos armas tendrán proyectiles que serán disparados con un mecanismo en la parte superior de cada accesorio. Para facilitarle la tarea a nuestro querido Dr. Alan Grant, también se incluirá un par de binoculares para arrastrar criaturas prehistóricas. En esta ocasión tendremos una cría de velociraptor en color verde con un molde totalmente nuevo y con un diseño muy noventero. Para complementar este asombroso set, tendremos también un Gallimimus con el patrón de colores clásico que vimos en los artes conceptuales de Jurassic Park y en la primera figura lanzada por Kenner. Este veloz dinosaurio que se mueve en manadas será inmovilizado con un arnés que sujetará las patas frontales y la cabeza para evitar que salga huyendo. También contaremos con un inmovilizador de piernas. Y si se lo preguntaban, los dinosaurios de tamaño grande de estos dos paquetes incluirán un código escaneable para la aplicación de Jurassic World Facts para que podamos añadir su versión digital a nuestra colección jurásica. Por último, tenemos una nueva imagen de la nueva Tyrannosaurus Rex roja lanzada por Mattel. De este imponente superdepredador, ya tenemos un video hablando exclusivamente de este ejemplar, así que si no lo han visto, los invitamos a darse una vuelta por este video. En esta ocasión tenemos el empaque oficial con el que será lanzada la figura. Y para mantener el diseño retro de 1993, tendremos el mismo atardecer rojizo con las cielotas de las puertas de Jurassic Park y vegetación frondosa de la isla. De igual manera, contamos con una imagen ilustrativa que nos muestra los movimientos de ataque accionados con el botón de la cadera del dinosaurio. Y podemos confirmar que este nuevo T-Rex contará con sonidos realistas inspirados en la película. Tal vez sea el ángulo, pero en su empaque luce mucho mejor esta nueva Tyrannosaurus Rex. Hemos visto que varios coleccionistas se quejaron de la protuberancia que sobresale en el costado del cráneo del dinosaurio. Sin embargo, desde esta perspectiva no luce tan mal. Los colores sin duda lucen espectaculares y ahora podemos apreciar de manera más detallada el patrón de motas sobre la tonalidad rojiza que predomina en esta nueva T-Rex. Lo único que podemos decir es que nos hubiera gustado que el color verdoso del vientre llegara un poquito más arriba del cuello. Por ahora, estos paquetes se presume serán exclusivos de la tienda de Estados Unidos Target. Sin embargo, otras páginas en línea de Europa ya han listado estos productos para este 2023. Así que les recordamos no entrar en pánico ni caer en la reventa de estos productos que sin duda serán bastante cotizados. Pasando con otro paquete que celebra los 30 años de la saga, tenemos una nueva imagen del Crash and Attack Ford Explorer set. No hay mucho que decir sobre este paquete que ya hemos mencionado múltiples veces en nuestros videos de noticias. No obstante, podemos ver su mecanismo de daño que nos permitirá recrear la famosa escena del escape de la T-Rex en Jurassic Park. Este paquete, junto a los sets retro del 30 aniversario, sin duda son las piezas que más nos tienen emocionados este 2023. Y antes de que se nos olvide, les dejamos el calendario de los próximos episodios de Beyond the Gates en donde se estarán revelando nuevas figuras. De acuerdo a esta información, el 15 de marzo tendremos un artículo retro de Jurassic Park. El 19 de abril tendremos dos artículos de la línea principal de Jurassic World. El 17 de mayo tendremos dos artículos nuevos de la Legacy Collection. El 14 de junio tendremos una nueva figura de la Hammon Collection. Para el 19 de julio tendremos un nuevo artículo de la Legacy Collection. Y por último, el 16 de agosto tendremos dos nuevos artículos de la Hammon Collection. Parece que estaremos muy ocupados las próximas semanas, así que manténganse atentos a nuestro canal de YouTube y redes sociales, pues estaremos compartiendo todas las novedades en español. Y bueno, Indabuxers, hasta aquí llega este nuevo video de noticias. Déjenos en la sección de comentarios qué revelaciones los han emocionado mucho más y qué figura les gustaría ver en Toys Indabux. Tenemos muchos unboxings pendientes, así que no se despeguen de nuestro canal, pues pronto estaremos trayendo mucho contenido. Recuerden que si les gustó el video pueden apoyarnos dejando su like, un comentario, suscribiéndose y activando la campanita para que YouTube les avise cada vez que hay nuevo video. También pueden apoyarnos directamente en los directos con el Super Chat o en los videos con el Super Gracias. Todos esos apoyos nos seguirán motivando y ayudando a traer mucho contenido semanal a Toys Indabux. Síganos en Facebook e Instagram. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!